Música Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que malan Sonido Amores que malan Acá todo perfecto Amores que malan El loco que se va alientando Es una toalla muy grande Es que se entregan a las zonas y el placer Me pides que sigamos siendo amigos Y que me vas con esa historia entre tus dedos Y que a la luz se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella quisiera decirle Los ojos que no te bendí Que me amara y solucionara a ti Y así estamos Vinceremos insieme Amara Una joya infinita Que dura una vida Pasa intera mala Vivila 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 Esa historia vivila Un lugar de una vida ¿Y eso no es el bailecito? ¡Menea! ¡Menea, menea, Claudia! Ahora hace el bailecito No vivo salsa Amada Paz intera amada Soy infinita Que dura la vida Paz intera amada Soy infinita Que dura la vida Que dura la vida Paz intera amada Alu Maletina Amala Amala Saluda Saluda Vamos Matías vecino Que buen sexo le da la esposa Y Francia Y Francia No, que no descarga la música, Rocío Manejado. ¡Que venga a la fiesta! Tu amigo mucho blindes, pero sacó la música. No, porque está mal. No, 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 no. Yo estaba durmiendo y miren mi luna. ¡Vamos! ¡La señora de Borja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirle! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué cosa? que te he dicho que andábamos a 3 horas menos mal que... yo, 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 yo porque tú no eres blanca y no eres negra y tú no eres negra ¡Chao! 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 ¿Quién era quien decía lo de los videos, lo de los cine? ¿Chao? ¡Chao! 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 ¿Qué era de la Secretaría de México de Martí en diciembre? Me Будen! ¡Chao! ¡Chao! ! ¡Chao! 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 Soy 스킬 i temporada! ¡Chao! y su i la la i unos i y Gracias. 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 Gracias.